Hola que tal amigos, la nueva producción de Dinastía Tupuical Báilalo, bailalo, bailo, ya estamos en vivo, aquí es Con producciones de Day Record Yeah Recordando a mi bello pueblo Y a la gente de la Unión Americana Saludos, soy el Pimpiochi Para la gente de Aguatitla, como dice mi amor Subur Este saludo va para el Tremendis Cogela Allá en Huichicheligo Para la raza del Vergel Saludos cordiales Y esto es, lo que a la gente le gusta Celestial Como dijo Celestial Claro Para la raza de Huichichla Saludos Con Barroque Bautista Allá en Sur Carolina Saludos cordiales Ánimo compañero Y con esto saludamos a toda la gente de Isloatlán de Madero A mi gente de Chicuntepec Al arrazo de Tupan de Rodríguez Cano Hoy no más Hoy no más, hoy no más, hoy no más Hoy no más Hoy no más Señoras y señores Llegó el sabor Del grupo Dinastía Tupincan Huigua, huigua A mi gente bailando y bailando Hea, hea, hea Hea, hea A mi gente bailando Para los documentos de Guadalajara En Champópa, en Jalisco Ánimo La raza de Pagüello Míranos, míranos Bailando conversando en esta super noche ¡Eso que es amor! ¡Agradeciendo a la gente! Esto es la nueva producción de... ¡Dinastía! ¡Tropicana! ¡El tremendísimo Nicolás Amigo! ¡En Huecochilíco de San Juan Hidalgo! ¡Hoy no más! ¡Hoy no más! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Una Fuegua! ¡Rumba! ¡Rumba! ¡Vamos avanzando! ¡Vamos avanzando! ¡Y esto es lo que a la gente le gusta! ¡Sabor de violín! ¡No hay no más! ¡La raza ya nos toma! ¡Saludos cordiales! ¡Gracias! ¡Para la gente bailadora de Chisitla! ¡La gente de Yan Gispitula! ¡La raza de Tezcarla compadre! ¡D-d-d-d-d-d-d-lo auténtico y original! ¡Dinastía! ¡P-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t specified! ¡Gracias! ¡Gracias! a la gente del Tapasunchale, la gente de La Laguna, como lo bailan, el auténtico y el sabor de dinastía, la gente de La Laguna, como lo bailan, el auténtico y el sabor de dinastía, la gente de La Laguna, como lo bailan, el auténtico y el sabor de dinastía, la gente de La Laguna, como lo bailan, el auténtico y el sabor de dinastía, Sentimiento de Justino Chavarría Tompa Tony Hernández, escucha esto Y su diferencia musical ¡Oíramo! Llegó el sabor ¿Y cómo dice el pellochi? ¡Huegua, huegua! ¡Arrasa y a la barra! ¡Salucita, compadre! ¡Y levantando las manos, licito! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sacúdelo! ¡Y así lo baila! ¡La raza de Santa Lucía! ¡Ahí en el Sabino! ¡Ánimo! ¡Y el pianito! ¡Salitíselo, salitíselo! ¡Y ahí está! ¡Damas y caballeros! ¡El estilo! ¡Y el sabor! ¡De dinastía! ¡Truplicar! ¡Truplicación 2021! ¡Bajo el sello de... ¡Sensei! ¡Récord! ¡Eso memo! ¡Eso memo! ¡Eso memo! ¡Trepentísimos dedos mágicos! ¡Lo que te gusta! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Jeje! ¡Baila! ¡Y con esta canción saludamos a la gente de Papanta! ¡La gente de Iscoatlán de Madero! ¡Claro que sí comparen a toda la raza de Hidalgo! ¡A todas las danzas autóctonas! ¡A para la danza de las varitas! ¡A para Miguel! ¡Saludos cordiales! ¡Ánimo! ¡El auténtico y original dinastía! ¡Tro, tro, 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 tro! ¡Pingalo! ¡Y con esta canción saludamos a la gente de... ¡SURCAROLINA! ¡Para la danza de las cintas! ¡Ánimo! ¡SIMETUTE, AWE! ¡SIMETUTE! ¡SICONCAGECA NIWECA! ¡Eca dinastía tropical! ¡SIMETUTE! ¡SIMOQUESIMELAWA! ¡SIMETUTE! 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 Hay borranchero chido Llegó el sabor De dinastía Tropical Eso, eso Bailando, bailando, gozando Para los grandes amigos Los contores Allá en Radio Reza Tremendo Paquito Ánimo En la marcha mayor Saludos cordiales De Pararosa de Oztomal En la Jutepetla Saludos cordiales Ánimo Los amigos artesanos Amigos de Oztomal Saludos Un pamemo Ponle sabor Eso es todo Lo que a la gente le gusta Ese saborcito Y así suena Allá en la Guadita Radio Pauat Con el amigo Bill Music Las horas de la Guadita Claro Opa, loco, loco Saludos Bueno Y así suena Dinastía Joe Piquel Pero más a la música de Sele, señor ¿Cómo dijo? Sele, señor Saludamos a mi gente de Huehutla A mi gente de De Huehutla Eso Bailando, gozando Bailando, gozando A los chavos del grupo Vivado Tremendo Chalino Escúchalo El auténtico Y original Dinastía Tropical Y así suena Sensei Records Eso, caballero Eso Nueva Vamos bailando Hasta Monterrey Nuevo León Allá en el salón Postura en moto ¿Con quién, compadre? Con el tremendo Saúl Eso Y así suena La 95.9 Radio Agua Trabajo 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 Fernando Jorge Martínez Allá Pobayo Escúchalo Fuerza Provincial Uigua 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 Santitícelo Santitícelo ¿Qué tú sabes, compadre? La raza de Topeica Que viene llegando ¡Bienvenidos! ¡Ey, brother! ¡Eso ya se puso! ¡Color de hormiga! ¡Ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Opelio! ¡Y a Quixilingo, Barrio de Aguadaco! ¡Saludos! ¡Para Mauro y su esposo Magdalena! ¡Y a Quixito Delicia! ¡Sanperito de Zatlán! ¡Eso! ¡Bailando y disfrutando! ¡Con Dignastía! ¡Dupical! ¡Baila, tía! ¡Baila, tía! ¡Asto parece que andamos! ¡Allá está frigo, está pa' problema! ¡Baila, tía! ¡Baila, tía! ¡Baila, tía! ¡Baila, tía! ¡Baila, vass! ¡Baila, vass! ¡Baila, tres cuastecas, compadito! ¡Bailo! ¡Lo que a la gente le gusta! ¡Es que lo insisto! Saludando a los amigos de Patatum y Dalgén Saludos cordiales, ánimo Cristian En este saludamos a la gente que elabora Allá en Witsi Radio 98.5 Saludamos por excelencia Saludos cordiales, eso, eso Para la locutora Anayeli, saludos cordiales Para el gran amigo, Manuel Loco Allá en Sanferradio, 92.5 Para la raza del verger compadrito, eso Báilalo, báilalo El auténtico y original, dinastía, trototropicalo Para los amigos del Sirrenio Pata, los del vergeri Para el amigo Giovanni Familia Bautista, allá en Guadalajara, saludos cordiales Ponle sabor A la gente del Estado de México A la gente del Estado de México A la gente del Naucalpa En la zona centro, allá en Guadalajara, de Reyes Hidalgo En la zona centro, allá en Guadalajara, de Reyes Hidalgo A la zona centro, allá en Guadalajara, de Reyes Hidalgo A la zona centro, allá en Guadalajara, de Reyes Hidalgo La zona centro, allá en Guadalajara, de Reyes Hidalgo A la zona centro, allá en Guadalajara, de Reyes Hidalgo Puro sabor Baila caballero, baila caballero Echa el domingo Cintura y cadera, cintura y cadera Vamos ahí Eso, Morris, eso, Morris Señoras y señores, esto es Lo que a la gente le gusta El sabor del violín Uno de mis autorías Sumemos, sumemos La raza de Teclicicula, bienvenidos, ánimo El auténtico y original dinastía Como tú sabes, Memo, ponle sabor Para la gente que trabaja allá en un sitio de taxi Allá en Tiang Espicula Para el amigo Goyo, ánimo A los amigos de Trío, Encanto Guapaquero Allá va el tremendo Yoni Para Felipe Antonio, saludos cordiales Carrazo de Mazaquilico Como goza Mira como lo bailan De gente de Pechicilico Amigos de Aguatitla, Urizatlán Saludos cordiales, bienvenidos Para las comunidades vecinas Aguatitla, Huichita Pueblo Hidalgo Hola, bailan Saludos ya para la familia Pavón Ayana Guatitla, saludos cordiales Para Don Timo, para la señora Isabel Llegó el sabor ¿Y cómo se dice, compadre? Dignastía tropical De Nicolás Fumino ¡Fuegua! ¡Compadito Galas! ¡Eso, eso! Bailando ¡Bailando! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Peña Torres! ¡Yo te saludo, compadre! ¡Mano, cingüino! ¡Ánimo! Y este saludo va para Pascual Y la banda estrella ¡Mueve el joven, compadre! ¡Mueve el joven, compadre! ¡Y el sabor! ¡El saborcito! ¡Piña Ramírez, allá en Aguatitla ¡A mi Ramírez, saludo! ¡Samor, sabor! ¡Ahí no más, damas y caballeros! ¡Seguimos avanzando! ¡En la busca de Dinastía Tropical ¡Eso! ¡Así que no lo piense más y vamos a bailar! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor! ¡Ingeniero de luces, saludos cordiales! ¡Ánimo! ¡Y saludamos a la gente de... ¡Vamos a escucharle! ¡A la razón de Pontejavel, eso! ¡Sabor, sabor! ¡Oh, mi gente de Tlanchinol! ¡La gente de Cuellapa! ¡Era, compadre, los amigos de la banda! ¡Eso, eso! ¡La banda Renacimiento! ¡Vamos a escucharle! ¡Vamos a escucharle! ¡Vamos a escucharle! ¡Vamos a escucharle! ¡El auténtico, y original, Dinastía Tropical! ¡Ánimo, Genaro! ¡Ey! ¡Como tú sabes, Memo! ¡Ponle sabor! ¡Si duro y cadera! ¡Vamos a bailar! ¡Acelgando a la raza de San Luis Potosí! ¡Ánimo, señores! ¡Ey! ¡Acho volvere! ¡Oy nomás! ¡Y esto es Dinastía Tropical! Báilala, báilala A todos los chavos de la staff Saludos cordiales, ánimo muchachos Eso, eso Por, por Volumen 3, Dinastía Tropical Alzando la mano, alzando la mano Con todo, con todo Báilala, báilala A la más Clemente Martínez, hasta Monterrey, Nuevo León Amigos de García, Nuevo León, saludos, bienvenidos Mi gente de Ciudad Madero, Tamaulipas, ¿cómo lo bailan? Para Freddy, la fuerza del corazón, saludos cordiales Para los chiles de la cumbia Allá, ya que especula Eso, ritmo de violín, nos vamos Esto dice así Es el auténtico y original Y la cumbia Tropical Alegría, alegría, compañero Ánimo Amiglia Pérez, saludos cordiales Nuevamente saludamos a la banda Nueva Ilusión en Teotinta Bueno, mi tío Rosalino El rey del guerril Saludos cordiales El auténtico y original Y la tía Tropical Gemetote María, Gemetote Fernando Supriano, lo que te gusta Un palito, una hueva Para Pilario, Barrio Hernández, saludos Y no se cojuta Eso es, Dinastía Tropical Graval, la rosa que viene llegando a los humos Eso A los amigos de Huaytlali La gente de Tapalcuatita ¡Vamos, famosa! Una vez como baila las muchachas Yo soy de Monterrey, Nuevo León Saludos, ánimo ¡Vamos, famosa! ¡Vamos, famosa! No me pavón, gracias a los mundiales, gracias, vamos. Tremelismo Luis Flores, en Radio Risa. Yo te saludo. Para el Apache Mayor. Con todo, con todo. Hoy no más, hoy no más. Vamos a pasarlo esa noche. Ánimo, gente bonita. Y esto es Al Ritmo de Banda. Dinastía tropical. Nada más, es para Mauro y su esposa Magdalena. Eso es todo. Báilalo, báilalo. El auténtico y original. Ginaldía. Tremelismo tropical. Para la raza ya en quinta delicias, compadritos. Saludos cordiales. Eso. Compa Jorge. A ver, llamatinas allá por Vallo. Saludos cordiales. Con el gente de Coapacitla. Vamos, lo bailan. ¡Eso, caballero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Desapatado! ¡Eso es todo! ¡Ánimo, muchachos! ¡Eso es la banda estrella! ¡Aguan, guatitla! ¡Javi Ramírez, yo te saludo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Levantando el polvo, compadre! ¡Ánimo! ¡Eso es todo! ¡Bien para la ruta! ¡Saludos cordiales, amigos de Aguatitla, San Felipe! ¡Bien para la ruta de San Felipe, Aguehutla! ¡Amar la raza de Temaco y compadrito! ¡Eso! ¡Seguimos avanzando! ¡Eso es todo! ¡Ánimo, muchachos! ¡Bien para la raza de Chocotitla, Aguatitla e Hidalgo! ¡Familia León Méndez! ¡Bienvenidos! ¡Detetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Y con esta canción nos vamos hasta Iguatlán de Madero. La Palarrase de Mazaquilico, Ánimo Eliazar, La Banda Cardenal Roja, saludos cordiales. Gente bonita de Totonicopa. Y un saludo. Y para Joseph, en Aguatel, Patatón y Capa, saludos cordiales. Y esto es lo nuevo, nuevo del Grupo Dinastía. Topical. Ya estamos en la recta final. Haciendo saludar a los amigos de la Ruta Santa Cruz, Guajutla. Todos, compañeristas, ánimo. Ánimo, Chimino, ánimo, Chimino. Y esto es el Orgullo de Huichichinigo, Grupo Dinastía Tropical. El Tremetismo, Avioncito Huasteco, en Guajutla de Reyes, Hidalgo. Y esto es el Orgullo de la Ruta Santa Cruz. Chalete de Lación. Chalete de Lación. Y esto viene en la barca del estudio Sensei Récord. ¡Eso! ¡Eso! ¡Todo! ¡Muevelo para acá! ¡Muevelo para allá! ¡Eso, Camiruche! Claro que sí, con este tema nos vamos despidiendo agradeciendo a toda la gente por ahí que hizo acto de presencia en este evento en Huichichilingo de Santana Hidalgo o bailando, disfrutando la música de Dinastía Tropical ¡San! ¡Eso! 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 Saludando para Celil Nor Pérez Aguado ¡Saludos cordiales! El auténtico y original Dinastía Tropical Para mi gente de los sabinos Tremendo Rosero ¡Vale mucho! ¡Vale mucho! ¡Al tremendo mismo Nacho Flores! Y así lo baila mi gente de Monterrey Mi gente de Guadalajara, Jalisco ¡Ahí en la ciudad de México, compadre! ¡También! ¡Vamos! ¡Pero bailando! ¡Seguro que sí! ¡En lo nuevo de Dinastía Tropical! ¡Producción 2021! ¡Volumen 3! ¡San! ¡Nos vamos bailando! ¡Nos vamos bailando! ¡Vey! ¡Ey! ¡Ey! ¡San! ¡Avila Martínez! ¡Eso! ¡San! ¡Saludando a todos los amigos músicos! ¡Esže! ¡Gracias!